Bien, aquí recibiendo mensajes de todas partes. Bien, vamos a tener ya enlace con José Quesada, nuestro amigo y hermano José Quesada, colega de Tigo Sport Costa Rica, que estando hoy en San José nos tienes también mucha información, aparte es fanático barra brava del Zapriza, aparte lo buen periodista que es, y tiene toda la información del mundo Zapriza, y voy a saludarte, José. ¿Cómo estás, José? Hola, 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 perdón, 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 muchachos. ¿Estamos al aire, sí? Estás al aire, José, querido. ¿Qué tal, mi querido Ronnie? Es que estaba buscando el álbum de Postalitas, porque yo ahorita sé en el álbum de la Copa del Mundo, entonces pues diga, hay que irse metiendo, no, mi querido Ronnie, lo estás esperando vos, el álbum de Postalitas del Mundial, no. Sí, sí, lo colecciono, así como los álbumes de Caballeros del Zodiaco también. Para coleccionar Alemania, Brasil, Costa Rica, México, Canadá, está bien, la Copa del Mundo es para todos, Ronnie. ¿Es mundial? No, sí, no es la Copa de los invitados, es la Copa Mundial, es del mundo. Eso es, es mundial. Sí. Es mundial. Mi amigo, todo en orden. A ver, a ver, enséñame, ¿en qué página sale Costa Rica? No, es que este es el de Veracín 2014, me fui a Ronnie. Ah, en esa no fuimos. No, no, acá no ha llegado, creo que no ha salido, creo que sale hasta finales de agosto, principios de septiembre. El álbum, perdóname la marca, el álbum Panini, que es el álbum oficial de la Copa del Mundo. Y aquí ya estamos con esa fiebre, mira, ya recontratamos a Suárez, ya hay jugadores que están volviendo a la selección nacional, que juegan afuera. Ya estamos mucho acá en modo mundial. Si me preguntas qué pienso de la renovación de Suárez, yo estoy un 85% de acuerdo. Bueno, Ronnie, vos lo sabés, el método colombiano cae muy bien en Centroamérica, cayó muy bien en Panamá, cayó muy bien en Honduras, nos cae muy bien a nosotros. Suárez ya tiene mucho tiempo trabajado, los jugadores lo conocen, los jugadores jóvenes que él ha metido en la selección lo conocen, lo quieren, lo respetan. Y decir, esperemos al mundial, a ver cómo le va a Suárez, primero creo que es una grosería, porque el mundial de nosotros es muy duro, Ronnie, es muy lindo, sí, levantarnos para ver a Costa Rica contra España, jugar contra Alemania, almorzar viendo Costa Rica contra Japón. Hermoso, sí, pero es muy duro, Ronnie, es muy rudo, es muy bravo. Entonces pedirle a Suárez una buena Copa del Mundo para que extienda su contrato creo que es muy injusto y además corremos un riesgo. Si Suárez hace una buena Copa del Mundo, se lo va a llevar una selección sudamericana, se lo puede llevar Ecuador, se lo puede llevar Colombia, se lo puede llevar Paraguay, se lo puede llevar Perú, se lo puede llevar Bolivia, se lo puede llevar Venezuela. Y Costa Rica, nuestra federación, no puede competirle a ninguna de esas federaciones. Entonces yo creo que nos estamos amarrando y garantizando un buen técnico, pase lo que pase, después de la Copa del Mundo. No, ustedes hacen las cosas de manera correcta y por eso es que tienen, ¿cuántas Copas del Mundo consecutivas? Vamos para nuestra sexta Copa del Mundo. Ajá, pero consecutivas iban tres. Consecutivas tres. Tres. Dieciocho. Catorce. Veintidós y catorce. Sí, catorce, dieciocho, veintidós. Y nosotros... Y se viene la de 26, Ronnie, tenemos que ir. Yo no te perdono si no te veo en el 26 con tu selección, no te perdono ni a vos, ni a Christensen, ni a Arias, a nadie, ni a Karen Jordan, perdonaría si ustedes no van a esa Copa del Mundo. José, sí, lo que te quería comentar es que por eso es que Costa Rica está en su sexta Copa del Mundo y Panamá, hicimos una y muchos dicen que de panzazos, que si Bolillo tuvo suerte, que si los ticos vinieron de Chopin el árbitro el gol no entró la doña que se tiró mil cosas pero ojo, ojo José, ustedes van con réditos independientemente de que no jugaron a nada en esta eliminatoria, fueron con réditos independientemente de que el fútbol realmente no apetecía la calidad de que mostró Costa Rica al bochazo a lo que haga Brian Ruiz al minuto 60 cuando entre así, exacto, pero nosotros que jugábamos bonito nos fuimos, por eso ya pasó lo que quiero es calcar o resaltar lo que hace tu dirigencia que tiene cultura futbolística que no improvisa que hace las cosas de manera mesurada con experiencia y no la dirigencia que yo tengo acá en la Federación Panameña de Fútbol que lo hace todo de manera apasional y con inexperiencias y como sea ¿no? a la improvisación acá renovamos mira, escucha esto José acá en plena eliminatoria Panamá no estaba eliminado todavía camino a la Copa del Mundo Chepito y ya se estaba hablando de la renovación de Christensen ¿ok? a mí me parece esto una falta de respeto porque no se había terminado el proceso siquiera Costa Rica no Costa Rica esperaba no se hablaba de la renovación del guapo esperaba vino la clasificación se metieron al repechaje correcto esperaron pasó el repechaje fueron a la Copa del Mundo esperaron y luego de prácticamente un mes o dos meses luego de clasificar oficialmente la Copa del Mundo se da la oficialización para la clasificación del 26 para la renovación del contrato hasta el 26 pero nosotros acá en Panamá hicimos todo lo contrario nosotros en plena eliminatoria estamos hablando del contrato que si Wasserman que si aumentemos el salario que a Christensen lo quiere aquí que lo quieren acá y todo vino del externo ¿no? y aquí está el paralelismo el paralelismo es este se renueva a Suárez clasificando a Costa Rica a la Copa del Mundo y acá se sonríe renovando a Christensen sin clasificarnos a la Copa del Mundo esta es las dos caras de cultura futbolística e improvisación futbolística obviamente la cultura futbolística y la madurez la sapienza la tiene Costa Rica que esperó hasta ayer y presentar no dan clases hay que mandar ahí a la dirigencia a Manuel Arias a que se tome un incae de manejo de federativo un foro un foro sí porque eso es experiencia aplaudo a los chicos muy bien muy bien así se hacen las cosas José así se hacen las cosas Ronnie pero a ver yo te voy a preguntar algo de verdad vos pedís que para un conocimiento tan básico como es el fútbol porque a mí no me vengan a pintar el fútbol como una ciencia cuántica a mí no me vengan a pintar el fútbol como una suma matemática pura de químicas el fútbol Ronnie es 11 tipos en un equipo se la tienen que pasar entre ellos y meterla en el arco del rival Ronnie yo creo que Manuel Arias no tiene que venir acá a hacer un curso de incae Costa Rica para saber que un técnico no se le puede renovar antes de que cumpla su objetivo Manuel Arias no tiene que venir a Costa Rica para aprender que no tienes que darle un premio a una selección eliminada que acaba de fracasar en una clasificatoria una copa del mundo Ronnie a mí me parecen insólitos absurdos los errores los deslices de la Federación Panameña de Fútbol Ronnie es insólito lo que Chepe Bombas sacó hace un mes fue una bombota de Chepe que hay jugadores cobrando premios por una eliminatoria que perdieron además Ronnie perdóname la perdieron contra la peor Costa Rica de este siglo la perdieron contra un equipo al que le llevaban cinco puntos la perdieron en contraposición la peor selección de nosotros con la mejor selección de ustedes con un técnico que gana millones al año entonces perdóname para mí no es ningún curso de incae ningún posgrado universitario el que tienes que hacer para aprender vainas mi hermano tan básicas punto pelota mentira no es te doy la derecha la firmo la notario te voy a pasar a la patrona a Karen Helena Jordan como dices tú Beite Beite que casi que casi casi estica por par de kilómetros no estica Karen Helena quizás por eso nos llevamos un poquito un poquito mejor José un abrazo de verdad que cambiando un poquito el tema pero hablando de fútbol ustedes están a casi horas de un escenario mundial en el ámbito femenino háblanos un poco de esa antesala porque Costa Rica ahorita mismo para todo el epicentro deportivo femenino está ahorita mismo a la palestra mediática porque viene el mundial sub-20 un mundial que Panamá sonó poder compartirlo con Costa Rica hoy día solamente Costa Rica es el gran gran anfitrión sí bueno un saludo para Karen Jordan hasta Panamá mi querida amiga y colega sí Karen acá tenemos la cabeza verdad estamos en campeonato nacional estamos ya hablando de la renovación de Luis Fernando Suárez de la Copa del Mundo de Qatar 2022 pero en el medio como un tren bala se mete con todos estos temas el mundial femenino sub-20 en un grupo que nos tocó espectacular inauguramos mañana en el estadio nacional Costa Rica contra la selección de Australia jugaremos contra España jugaremos contra Brasil aquí está Alemania aquí está Francia aquí está Canadá aquí está los Estados Unidos vos salís a la calle y ya ves los carros de la FIFA los buses de la FIFA ves mucho turista vamos a ser honestos no hay una cantidad de turistas palpable una cantidad de turistas sustantivas sustanciosa no la hay no es una copa el mundo mayor pero si ves gente alrededor de los estadios con alguna bandera de los Estados Unidos ves algunas chicas que acá pues por supuesto acá todos somos centroamericanos ya cuando ves un grupo de 10 personas metro 95 todos blanquitos rubiecitos ya vos vas viendo que no son de acá bueno se ve mucho grupo de alemán mucho grupo de canadiense se ven algunas españolas también estamos viviendo un ambiente de mundial muy mesurado pero al final de cuentas es un mundial que se juega acá en nuestro país que estaremos en la boca del mundo Karen más que por lo que haga nuestra selección a la cual yo creo que terrenalmente tenemos que analizarla y decir que tiene muy pocas probabilidades por el grupo que nos tocó hay un campeón del mundo hay un subcampón del mundo y hay un equipo que es muy fuerte y tiene una liga muy fuerte como es Australia también a nivel femenino más allá de lo que haga nuestra selección es la organización del mundial Karen Costa Rica quiere quedar ante el mundo de una manera brillante porque sabemos organizar bien un mundial porque los estadios y las canchas se van a ver bonitas porque vamos a tener mucha afición en los estadios la FIFA está vendiendo las entradas a 10 y a 15 dólares y hay unas entradas a 5 dólares también así que es súper accesible lo que es ir a ver un partido no sé podemos ver por ejemplo Brasil-España apenas en fase de grupos las alemanas que estarán jugando mañana en la tarde en el Estadio Nacional será hermoso así que yo creo que más que por supuesto el apoyo que le vamos a dar a nuestra selección a muerte a nuestra selección femenina en cada partido espero llenar todos los estadios donde jueguen nuestra selección más que eso Karen es darle una cara al mundo de un país subdesarrollado que puede organizar un evento FIFA por supuesto Josué ¿cómo estás mi hermano Josué Quesada? habla mi querido amigo el periodista number one en reporteo de Panamá ¿qué sopa? ¿cómo estás? ¿cómo es que tú dices qué sopa? ¿cómo es que dices tú Josué? ¿qué tal? como panameño perdón mi imitación de panameño es una ofensa no la sé hacer bien y puedo ofender a algún panameño papi así que mejor no me haga hablar Josué cambiando de tema un poquito ¿cómo está el mundo Zaprisa con la noticia triste del fallecimiento de la mamá de Fidel Escobar defensor de la selección de Panamá y también del conjunto morado? bueno sí todo el mundo acá pues con la mano en la espalda de Fidel nosotros somos un país que es muy humanista Chepe y acá se elimina cualquier camiseta se elimina cualquier rivalidad por ejemplo acá se va a jugar un clásico entre Zaprisa y La Liga y el padre de Venegas Johan Venegas muere minutos antes de que se comience a jugar el clásico el Deportivo Zaprisa dio el aval para que el clásico no se jugara el equipo rival de Johan Venegas dijo si Johan no quiere jugar nosotros no jugamos no hay ningún problema Johan se levantó en el camerino se secó las lágrimas dijo no vamos a jugar esto es por mi papá y vamos a jugar entró Johan Venegas y los zaprisa se levantaron se pusieron de pie lo aplaudieron comenzó el partido y fue otra historia pero con Fidel está pasando algo similar todo el país está abrazando en estos momentos a Fidel que además ha entrado en algunos partidos todavía no ha tenido la cantidad de minutos que todos deseamos pero ha entrado en algunos partidos y lo ha hecho bien Zaprisa no juega bien pero Fidel dentro del plano individual creo que ha llenado las expectativas de todos acá cuando llega un panameño la afición se emociona mucho ¿por qué? porque el panameño que llega aquí ya lo conocemos aquí cuando llegó Machado ya lo conocíamos acá cuando llega Toro Blackburn ya lo conocíamos acá cuando llega Gaby Torres ya lo conocíamos no es ese extranjero que es un signo de interrogación no es ese extranjero que no sabes ni siquiera cómo juega el panameño ya trae marca el panameño ya trae antecedentes ya trae un currículum y con Fidel al zaprisa le pasó eso y está muy emocionado está muy ilusionado con un defensa de selección nacional que acá el tico separa mucho el bullying de la realidad el bullying es Panamá no fue a la copa del mundo jugando mejor que nosotros no fue a la copa del mundo nos van a ver por televisión pero el análisis de la realidad todos sabemos que Panamá juega bien y que dentro de esa selección había un chamaco un jugador fino en salida bravo en defensa que se llama Fidel Escobar y todos sabemos que juega muy bien así que ha caído muy bien entre la afición y el sentir del deportivo zaprisa Oye Josué durante todo esto lo que fue la presentación de Fidel Escobar aquí tuvimos en el marcador al presidente del zaprisa al licenciado Rojas Juan Carlos y le hice la pregunta del millón de por qué él piensa siente o cree que el zaprisa es el Real Madrid de Centroamérica y él lo justificó ok pero yo nunca te he escuchado justificar o sustentar por qué Josué Quesada piensa Josué Quesada Amador piensa que el zaprisa es el Real Madrid de Centroamérica bueno primero yo creo que fui de los primeros que empezó como a institucionalizar esa frase porque acá el periodista le da miedo decir esas cosas porque te expones a un alto bullying decir que zaprisa es el Real Madrid de Centroamérica te estás poniendo estás poniendo la espalda sin camisa para que te den pero yo creo que tiene muchos argumentos más allá de las amplias distancias que hay entre ambos clubes pero a escala acá no hay un equipo tan exitoso como zaprisa tan famoso tan popular como zaprisa tan ganador como zaprisa Rony vos sabes que zaprisa es el único equipo en este país que tiene supremacía sobre todos no hay un equipo que le haya ganado más partidos de los que perdió contra zaprisa pasando desde la liga deportiva a la Juelense que zaprisa ya creo que 30 clásicos es uno de los clásicos más disparejos de todo el mundo 30 clásicos estamos hablando de que para que la liga alcance esa prisa sin perder un solo clásico estamos hablando de 12 años 13 años es una distancia no de partidos es una distancia de años entonces cuando decís eso cuando le ponen la frutilla en el pastel de que fue un mundial de clubes solo mexicanos han ido a mundiales de clubes cuando le ponen la fresa en el pastel de que es el único equipo que ha sido exacampeón y pentacampeón de este país que ha sido la base de las elecciones nacionales más exitosas en mundiales que es el equipo que puso por ejemplo a Joel Campbell en el arsenal a Keylor Navas en España para que después jugara en el Real Madrid es una locura fue el primer equipo que le dio la vuelta al mundo jugando en los 50's y en los 60's de Costa Rica y de Centroamérica acá vino el Santos de Brasil a jugar contra Zapriza acá vino el Stuttgart a jugar contra Zapriza entonces es como el equipo famoso popular pero que esa famosa popularidad se ha leído ganando con títulos nacionales con títulos internacionales y para cerrar es el único equipo de América Latina junto con Peñarol que ha sido destacado como el equipo del siglo por la Federación Internacional de Historia y Estadística que es un anexo de la FIFA entonces acá preguntamos que por qué el zapatista es tan repugnante es tan odioso y yo creo que le sobran las razones Punto pelota ¿no? Muy bien Mentira no es Mentira no es Gracias José un abrazo desde Panamá sé que tienes otras ocupaciones sé que renovaste así como renovó Benzema con el Real Madrid o Luka Modric que renova temporada a temporada renovaste en tu casa en tu hogar donde te han tratado como mereces que es Antiguo Sport Costa Rica y me alegra mucho eso ¿no? Tanto así que te rapaste la cabeza como manda por la renovación Me rapé hicimos la de Chepillo Bomba me rapé ¿qué rico es andar así Chep? ¿ahoy ya te crece el pelo? mira que está guapo ya mírame está hasta guapo el Chepedoma no, no, no Chepedoma es galán como sin cabello yo no a mí sí me hace mucha falta el cabello muchachos no, pero le creció rápido le creció rápido se me ha espantado se me ha espantado acá decimos el ganado el ganado sí, sí la cuestión es la barba tengo menos seguidores ya tengo menos seguidores en Instagram desde que me volé el cabello muchachos pero Chepedoma no Chepedoma no lo necesita Chepedoma es pura personalidad punto pelota mentira no es Chepedoma el periodista número uno en reporteo de Panamá y vos el Instagramer número uno el influencer número uno la carita linda número uno de la televisión panameña Ronnie te amo te adoro a vos a Chepito a Karen y un abrazo también muy fuerte en la leyenda un abrazo un abrazo gracias José un abrazo hasta San José y a todos los amigos de fútbol por dentro Antiguo Sport Costa Rica voy a hacer la segunda pausa a Karen Elena cae un fuerte vendaval en Ciudad de Panamá paciencia si usted está escuchándonos por Blas 102.9 FM paciencia nadie le está pidiendo que llegue ya a tiempo cuando hay una lluvia como esta puede decir no llego o llego más tarde o vamos a hacer la reunión por Zoom vamos a la pausa y encontramos cómo hacer el mercado